Este fin de semana en la cuenca de Papaloapan nada se ha llevado las ocho columnas como el tema de la retención en un primer momento de 37 personas, entre ellas 35 docentes y enfermeras del CONALEP y chofer junto al chalán del autobús que los llevaba a una asamblea estatal en Puerto Escondido. Más bien los traía de regreso cuando pasaron por la zona de la Mixtequita y desde un problema interno, ahí la comunidad decidió retener en un principio a 37 personas. Tras las negociaciones, se han liberado a 17. Ahora quedan 21. De estos 21, 19 son docentes y enfermeras y el chofer más el chalán, 21 personas. Desde ayer, en respuesta, los maestros del plantel 157 Víctor Bravo Aguja en Tuxtepec del CONALEP bloquearon en un primer momento el puente Tuxtepec 1 y 2, a eso de la 1 de la tarde, y ya por alrededor de las 6 de la tarde bloquearon el Boulevard Bicentenario alrededor de la Glorieta del Conejo. Ahí amanecieron, 8 de la mañana volvieron a bloquear y es hora en que no se han quitado. Pero todavía, después de que se rompe la mesa de diálogo aproximadamente a las 3 de la tarde, eso provocó que ahora se uniera a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de Servando Amador Cavanzo, y bueno, van a continuar los bloqueos. En Tuxtepec es posible que se agraven, que abarquen más puntos y que abarquen oficinas, o que abarquen oficinas estatales, municipales o federales.